Aplausos Día quince Día quince Empiezo ese diario para no perder la cabeza Es más seguro que ir Es más seguro que ir Que ir Y aquí Empiezo ese diario para no perder la cabeza del todo Es más seguro escribir Que hablar con uno mismo en bocal Voy a empezar a contar los días Desde el estallido del fin del mundo Tal y como lo conocíamos hasta ahora El día en el que dejes de escribir en él Será porque yo también habré muerto Dodo que alguien encuentre este diario De ser así Adjunto una foto mía Y te pido por favor Si estás leyendo esto Que si me ves transformada Acabes conmigo No me dejes pagar como un no muerto Hasta que mi cuerpo se descomponga del todo Llevo quince días sobreviviendo en la albujada Hace diez días que se cortaron las comunicaciones Internet se colgó Y las televisiones no han vuelto a transmitir No hay teléfono Y en algunos lugares Ni siquiera existe electricidad No se sabe bien qué ha pasado Hace cosa de un mes Los políticos se empezaron a mostrar nerviosos Algunas televisiones eran censuradas por el gobierno Una fuerte tensión comenzó a masticarse en las Naciones Unidas Los países se culpaban entre sí De ser portadores de la enfermedad Y una avalancha de teorías conspiratorias Inundó Internet Algunos hablaban de ingeniería genética Armas de destrucción masiva Experimentos con presos Otros simplemente de castigo divino La cosa es Que mientras los altos mandos Daban una imagen de enfrentamiento y discordancia Los distintos ejércitos actuaban acorde A una alerta de peligro extrema Pronto los hospitales se colapsaron Brote y brote surgieron hasta de debajo de las piedras Las ciudades comenzaron a ser las zonas más peligrosas Y la gente empezó a huir de ellas En mitad del caos, los saqueos y la destrucción Los ejércitos llegaron a atacar indiscriminadamente A hombres, mujeres y niños Tanto vivos como no muertos Hubo un intento de exterminio por parte de Estados Unidos y Asia Hacia Europa A quien culpaban de ser el foco inicial de la enfermedad Lo cierto es que los brotes aparecieron de forma casi simultánea En diferentes partes del mundo Pero es en Europa Donde el ciudadano de a pie no está familiarizado con el uso de la arma Donde la enfermedad se ha cebado Londres, Madrid y París fueron bombardeados desde Moscú y Washington DC Aunque Grecia se llevó la peor parte Quedando completamente devastada Tras los misiles lanzados de desvatar Después de esto, la ofensiva se diluyó Al parecer, el virus también se ha adueñado de las potencias extranjeras Y estas están demasiado ocupadas O defendiéndose de sí mismas Día 16 Me encuentro escondida en un bloque de piso Estoy en órgiva Son las 8.05 horas Lo peor de vivir en un mundo posapocalíptico Son las noches A diferencia de ti Los zombies nunca duermen Nunca se cansan Y siempre tienen hambre No puedes encender una luz Ni hacer el más mínimo ruido O te encontrarán Si escuchas a alguien en apuro Será mejor que no vayan Los zombies lo ven muy bien Pero tienen muy buen olfato y oído Si alguien está gritando Probablemente ya esté perdido Se trata de sobrevivir No de hacerse héroe No hace ni un mes que llegaron los zombies aquí Y apenas quedan supervivientes ¿Crees que la policía o la guardia civil pudieron hacer algo? Fueron los primeros en caer Tener un arma y saber usarla contra un ser humano No es lo mismo Que enfrentarte a un zombie Y menos a una horda A un zombie solo se le mata dañando su cerebro con algún objeto Ya sea una bala, un objeto contundente o un arma blanca Absolutamente nada de lo que haga salvo esto lo detendrá Afortunadamente para mí soy una friki Y leer cosas raras es encuentras de mis aficiones Informarse siempre es la clave de éxito Ahora que casi todo el pueblo ha sido devorado o se ha convertido Queda muchísima comida en la vivienda Y algo también en los supermercados El problema que veo, aparte desde los zombies Es que esto es una solución a corto plazo Y que cuando esa comida caduque o se acabe No quedará nada Este es un pueblo de agricultores Pero yo no tengo ni idea sobre el tema Así que hoy toca hacer una excursión Limpieza y atrincherado en la biblioteca Viejo sola La gente que aún sobrevive hace demasiado ruido Demasiadas preguntas Y se asusta con facilidad El silencio y la precaución son los mejores escudos En estas circunstancias La biblioteca municipal solo tiene una puerta de acceso La cual está protegida por una reja de hierro No todas las ventanas que dan al exterior Por ser rejas, pero las que no Siempre se encuentran cerradas La biblioteca se sitúa en el centro del pueblo Ir hasta allí por la calle principal sería un suicidio De modo que dará un rodeo por calle secundaria hasta llegar Llego en la mochila una palanca con la que forzar la cerradura Cadenas y candados con la segura en la reja después También llevo algunas latas de comida Y fruta Una linterna, unas cuantas pilas y mechero En las manos corto un hacha Y guardo en el cinturón un par de cuchillos de unos 20 centímetros de hoja lisa La sierra se atasca en la carne Y eso contra varios atacantes podría significar la muerte Son las 13-12 horas He conseguido atrincherarme la biblioteca En un mundo posapocalíptico como este El sigilo y la astucia son la mejor manera de sobrevivir Big water, my friend Dentro de la biblioteca quería encontrar a gente vida Pero lo cierto es que encontré algunos bulls deambulando solo Estos son algo más ágiles que los que están por las calles Y no es un alarido tan recursivo He tenido que esconderme en los puertos de baño Son demasiados para mí Y fuera todavía están los que intentan entrar al edificio No sé cómo encarar esta nueva situación Un segundo, oigo Están al otro lado de la puerta Parece que me han encontrado Quizá estas sean mis últimas palabras antes de ser devoradas Intentan abrirlas Esos ruñidos parecen casi humanos Están golpeando la puerta La van a echar abajo Día difícil Esto que tengo que decir no es nada fácil Yo misma no he terminado de asimilarlo del todo Creo que la forma más coherente de hacerlo Es contarlo a partir del ataque de ayer en la biblioteca Yo no sé si esto es una mutación del virus Pero es real Los zombies consiguieron forzar y abrir la puerta No les di tiempo a balazarse sobre mí Ataqué primero Atravesé la garganta de uno de ellos De abajo hacia arriba Clamándole la hoja del cuchillo directamente en el cerebro Para arrojarlo después sobre el zombie que estaba más próximo Obligándole a retroceder En medio de un rugido de furia por tantos días contenido Agarré el hacha y se la clavé en la cabeza En ese momento otras manos frías me agarraron Pensé que había llegado a mi fin Cerré los ojos incapaces de contener ya el llanto Y fue entonces cuando por encima de los gemidos Distinguí una voz gutural que decía Pero tía, ¿qué haces? Si nosotros somos zombies veganos Me quedé conmocionada No sabría describir ahora la expresión de mi cara Al ver que un zombie me había hablado Y menos aún por el contenido del mensaje Zombies veganos Me desmayé Realmente no sé qué es peor Si desmayarte porque un zombie te habla O despertarte rodeada de ella Este ha sido el momento más surrealista de toda mi vida Por encima incluso del apocalipsis zombie Los bulls veganos Me habían atado las manos y los pies Por considerarme una amenaza real Tras mi ataque de histeria Al encontrarme con tal estampa Me echaron un cubo de agua fría por encima Y esperaron a que se me pasara Después uno de ellos El líder Se aproximó a mí Abrió su boca putrefacta Y empezó a exhalar un gemido Que él se terminó transformando En palabras inteligibles Me dijo que se llamaba Paco Paco me contó Que él y el resto de zombies de la biblioteca Habían sido mordidos por otros zombies Y se habían transformado Su sorpresa fue Que al despertar como no muertos No habían perdido su conexión con su parte humana Habían mantenido viva su conciencia Decidieron asentarse en la biblioteca municipal Para proteger los libros Ya que sabían que en ellos Se asentaba la base de la supervivencia del ser humano Aquellos capaces de ver más allá Acudirían en busca de la sabiduría Y ellos estarían allí para mostrarles sus secretos Paco y sus compañeros Se habían tenido mucho tiempo Para hacer un estudio detallado de la situación Os recuerdo que los zombies nunca duermen Habían desechado una serie de teorías Para crear la suya propia ¿Por qué en ellos el virus no se había manifestado De la misma forma? La respuesta es compleja Alguien diseñó el virus definitivo Según sus estudios Existieron otros intentos de combinar a la humanidad Con otras cepas Pero estas no eran lo suficientemente fuertes Ni longevas por sí mismas Así que diseñaron un nuevo ataque a la opanta Para ello mutaron el virus Y estudiaron la manera más eficaz De preparar al cerebro Para volverlo completamente sumiso Ante su llegada Dicha preparación debía ser sutil Y pasar por completo inadvertida para la sociedad Ya no bastaban los mensajes subliminales Era necesario recurrir a la artillería pesada Fue entonces cuando se empezó a alimentar El ganado contragénico A fumigar las cosechas con inoculadores del virus Y a bombardear cada vivienda con telebasura El proceso de zombilización es largo y constante Llevan preparándonos para esto toda nuestra vida Desde la televisión hasta lo que comemos En cada bocado la televisión les consumió Por eso han perdido su parte humana El enlace con su conciencia Sus recuerdos Su vida Su ser Todo es manipulado Alterado Todo está diseñado para hacernos perder el contacto con lo natural El ser La conciencia El todo Hubo que alterar la educación para volvernos más sumisos Más complacientes Más callados Los zombis de la biblioteca Renunciaron a la televisión hace muchos años Cuando estaban más que vivos También a la carne Y a los productos derivados de la misma Cultivaron sus propios alimentos Sin insecticidas ni fungicidas Y los consumieron siempre frescos Ellos lo estuvieron saboreando el virus lentamente De manera sutil y prolongada Durante toda su vida Por eso me decían que yo todavía Tengo la oportunidad de salvarme Y que ellos van a enseñarme cómo Orgiva ya es historia Bienvenido a la nueva Wevilandia zombi Gracias Aplausos Aplausos Aplausos